Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les hago lo que es el horóscopo para el signo de Sagitario para la segunda quincena del mes de agosto. Esto porque es del 16 hasta el 31 de agosto del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, conocer tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Recuerda también que esta es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Aquí vamos a ver, Sagitario, una más. Y vamos a ver qué viene para ti. A ver, Sagitario, te veo... Vienes como cargando muchas cosas. Vienes cargando muchas responsabilidades, muchos pensamientos, preocupaciones. Estás como muy cargado de trabajo también. Estás como muy cargado de... Sobre todo como de algo que se espera de ti. Aquí este 10 de bastos te está produciendo un cansancio por cuestiones obviamente emocionales, pero tiene que ver mucho con la organización de tus actividades. Tiene que ver mucho con... Es como si de pronto lo que dijeran de ti te afectara mucho. Ok. Aquí yo siento que estás como esclavo de lo que dicen los demás de ti, ¿no? Y eso te mantiene de alguna forma puede ser una situación relacionada quizás con tu familia, una situación relacionada con el trabajo que te tiene dando vueltas en la cabeza. Ok. Y por lo tanto te tiene muy preocupado, muy preocupada en esta situación, ¿no? Es como cuándo se va a arreglar esto, cuándo se va a solucionar tal cosa, cuándo voy a tenerte abajo, cuándo se va a curar mi mamá, mi papá, etcétera, etcétera. Aquí te veo como pidiendo mucho ayuda a Dios, a los ángeles, a la debida que tú creas. Pero también es como si le estuvieras dando la espalda, ¿no? Es como si tu intuición te dijera una cosa, y aquí, digo, aquí lo estamos viendo. Me están diciendo que es como si le estuvieras dando la espalda a los mensajes que hay entre tú y tus guías, entre tú y tus ángeles, entre tú y Dios. Y puede ser por situaciones de que quizás las cosas no están saliendo como tú quieres, y aquí nos hablaré un poquito de control, de manipulación, claro, de tu parte, ¿no? Es como si quisieras controlar todo, digo, no estoy diciendo que seas una mala persona, pero sí te gusta como mantener el control de todo, de todo en tu vida. Entonces, cuando las cosas no salen, como tú quieres que salgan, te sientes mal. ¿Por qué? Porque quizás de alguna forma te has acostumbrado a como hacerle caso a las demás, como mantener una imagen ante los demás, ¿no? Y de pronto esto, esa imagen se empieza a caer porque de alguna forma te estás liberando, ¿no? Te estás liberando de creencias, te estás liberando emocionalmente, te estás liberando en muchos sentidos, y estas máscaras obviamente emocionales se empiezan a caer, y estas máscaras también a nivel de comportamiento, a nivel de pensamiento, se empiezan a caer, y muchas veces, y a consecuencia de esto, y lo que pasa es que pierdes amigos, o pierdes familia, porque se empiezan a abrir nuevos caminos que te están llevando donde tú te sientas bien, o donde tú realmente seas libre y seas feliz, y no donde la gente te obliga a estar, ¿ok? Entonces aquí sí veo mucha cuestión de apertura de caminos, veo mucha cuestión de lucha, estar luchando sobre todo por tu trabajo también, por estar construyendo tu propio imperio, vaya, el hecho de liberarte, por ejemplo, la independencia de tus padres, el tener un buen trabajo, el tener una pareja que realmente te apoya, nos estaría hablando de que te llevarían por un mejor camino, ¿no? Pero, sin embargo, aquí, como te digo, no has estado viviendo mucho a la sombra de los demás, estás viviendo mucho en el hecho de que todo lo que dicen los demás se afecta, que todo lo que te dice tu mamá, te dice tu papá, te dicen tus hermanos, te dice tu pareja, todo eso te afecta, ¿ok? No eres como que tan libre en ese sentido, y es lo que estás buscando en esta quincena, que te están diciendo, vienen nuevos caminos a tu vida, pero es necesario soltar, es necesario quitarte todo esto, es necesario escucharte a ti mismo, escuchar a tu cuerpo, escuchar a tus guías, a tus ángeles, para que puedas seguir adelante, ¿ok? En ese sentido. También otra, y hablando un poquito más a nivel profundidad, a nivel astral, veo que puedes tener caminos bloqueados, sobre todo en el dinero, y en las relaciones, en la comunicación con los demás, hay ciertos bloqueos aquí, ¿ok? Estos bloqueos pueden estar relacionados con varias cuestiones, con situaciones de que no has arreglado la relación con tu papá, con tu padre, esa es una, de que hay un trabajo aquí de cierre de caminos, que viene por parte de tu papá, por parte de tu tío, de tu abuelo, no creo, pueden ser, son hombres jóvenes, por parte de tu pareja incluso, también, donde se te están cerrando caminos para que tú te vuelvas quizás dependiente de alguien, o para que tú te vuelvas aquí, vaya, o sea, que no te muevas de ese camino que te duele tanto, ¿ok? Entonces, sí veo que aquí hay una cuestión donde tú quieres darle la vuelta a esto, o te vas a estar enterando incluso en esta quincena de algún tipo de trabajo que te hicieron, algún tipo de, sobre todo, de amarre, amarre o dominación también, para que tú puedas seguir adelante, y obviamente vas a estar trabajando en ello, vas a estar trabajando en apertura de caminos, vas a estar trabajando rituales de abundancia, vas a estar trabajando rituales de, para conseguir trabajo, ¿ok? Pero sobre todo aquí lo que te dicen es que mantengas un poquito más abierta tu mente, y sobre todo, que no te dejes llevar por lo que dicen los demás, ¿por qué? Porque los demás te pueden manipular, los demás te pueden, te pueden controlar, por así decirlo, que si tú dejas ese poder al alcance de los demás, ellos se van a aprovechar de eso. Aquí vemos también trabajos con, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Aquí te veo con terapias, sobre todo medicamentos naturales, ¿no? No, 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 no quiero meter en la cuestión de medicina, sino más bien en cuestiones naturales. Aquí te veo mucho tomando también antidepresivos, o iniciando una terapia, que obviamente no lo estoy recomendando si no lo recomienda un terapeuta. Aquí te veo mucho yendo a un terapeuta, a un psicólogo sobre todo, y que te dé algún medicamento o alguna terapia, vaya, para la depresión, porque sí te veo que puedes estar un poco deprimido. Aquí veo también que incluso algunas personas, sagitario, se pueden estar dedicando a esto, ¿eh? Una cuestión quizás poniendo su consultorio, quizás graduándose de esa carrera, iniciando un nuevo negocio como terapeutas o como también, ¿cómo decirlo? Psicólogos, vaya, que hayan estudiado la carrera de psicología, hayan terminado, y estén como poniendo su negocio, estén trabajando más en esa área, trabajando mucho con, de parte sobre todo de las personas que vienen con estrés o vienen deprimidas, que aquí, sobre todo en esta, en este momento, uno de cuarentena, hay muchas personas que se les están disparando, lo que son las enfermedades mentales derivadas del estrés, de la depresión, sobre todo estas dos, que sí necesitan atención urgente. Entonces, sí, sagitario, te veo también trabajando mucho con esa área, ya sea que tú seas el terapeuta o que tú acudas a terapia de este tipo, ¿ok? ¿Qué más vemos aquí? Terapias naturistas, también terapias de rejuvenecimiento, terapias de quizás algún cambio de look. Aquí veo, por ejemplo, personas que cambian su cabello a nivel más claro. Por ejemplo, si usas el cabello negro y de repente te da, o rojo o azul, te da por pintarte el cabello de color plateado, de color canoso, vaya. De pronto, también algunas personas, obviamente digo, esto ya es de manera muy general, van a encontrar que su cabello tiene algunas canitas por ahí. Y, ¿qué más? Van a estar como un poquito más despiertos a nivel de sueños. Van a tener sueños más vívidos, más lúcidos también. Estamos viendo aquí, esto es derivado, ¿eh? Derivado del cansancio que traen. Traen mucho cansancio a nivel físico. Físico, pueden incluso estar manifestando algún dolor físico, de espaldas, de piernas, de cabeza. Sobre todo en la parte de la columna hay algún desajuste, tanto energético como biológico, puede ser alguna cuestión de algún disco, de alguna vértebra. Y sí les recomiendo que vayan a algún terapeuta, algún quiropráctico, algún mesoterapeuta, algún terapeuta vaya que les pueda ayudar. ¿Ok? Y, ¿qué más? Para finalizar, aquí lo que les puedo decir es que sí traten de liberarse de ciertas creencias, de liberarse de todo aquello que los reprime, de todo aquello que les genera miedo y, sobre todo, que busquen ayuda. Todo está en su mente. Es decir, si ustedes se dejan controlar por los demás, pueden seguir ahí. Pero no escuchen a los demás. Obviamente va a haber personas que los traten de manipular. Ustedes sigan lo que ustedes crean, lo que ustedes sientan, sobre todo. No le den el poder a los demás de manipular o de cambiar su vida. Ustedes tienen el control de su vida y ustedes deciden qué hacer con su vida. Si ustedes quieren ir a algún terapeuta, a algún psicólogo, vayan. Si ustedes quieren dejar esa relación porque la sienten tóxica, háganlo. Si ustedes quieren descansar o tomar una terapia naturista, háganlo. Aquí, como les digo, confíen mucho en sus guías, en sus sueños. En sus sueños hay también lo que son como pistas de lo que están viviendo. Pueden estar reflejando mucho lo que están viviendo. Háganle caso a sus sueños. Entonces, hasta aquí el video es para que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.